Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien y bienvenidos una vez más a Pensando la Nación. El día de hoy quiero hablar sobre un tema bien interesante porque a partir de este tema, de esta pequeña contingencia, de esta pequeña noticia, puedo rorraerme y hacer una excavación de un fenómeno que está ocurriendo en Chile y que es generacional, no es circunstancial. Y esto tiene que ver con una declaración que hizo Gabriel Boric respecto a la imposibilidad de condonar la deuda del CAE, de la cual yo también soy parte. Yo estudié con CAE y desde el día uno que entré a la universidad, el año 2009, entré a estudiar arquitectura, tenía claro que tenía que cancelar esa deuda por el hecho de que entré a esa universidad y si no hubiese querido cancelar esa deuda yo no habría entrado a la universidad, habría entrado a estudiar algún tipo de técnico o habría entrado a trabajar de plano. Probablemente si se estudió un técnico, por ejemplo, hubiese estudiado en el DUOC o en el INACAP o alguna institución de esa índole, algo asociado a lo que yo ahora soy, que es arquitecto, quizás no estaría endeudado, habría sacado la carrera en bastante menos tiempo porque esas carreras duran como dos años, tres años, cuatro años y estaría trabajando en alguna cosa técnica y a lo mejor estaría ganando más que lo que estoy ganando ahora. Así que el tema universitario es un tema que yo creo que es parte de un frenesí, claramente de un discurso de marketing que se empezó a impulsar desde los años 80, 90 en adelante, la masificación de las universidades y el libre acceso a las universidades a través del endeudamiento generó un claro frenesí por estudiar en la universidad como si fuera la única opción de salir adelante. Se prometió de que estudiando en la universidad las personas después iban a ser profesionales y que no son, pero que esa profesionalidad le iba a dar la garantía de tener una vida realizada, económica y laboralmente. Y muchos sabemos que eso no es así. Y más allá de eso, entonces, porque aquí yo quiero hacer la distinción. La universidad nunca ha sido una instancia, nunca ha sido una institución para que la gente tenga un grado que le permita ganar plata o le permita tener trabajo. La universidad tiene otra misión. Históricamente la universidad nunca tuvo esa, nunca la universidad tuvo esa misión de que la gente entrara para ganar plata después. La universidad tiene como misión entregar, entregarle una formación especializada a la gente que quiere tener una formación de tipo académica. Por eso, cuando se habla de educación gratuita está mal dicho, porque la educación es la formación básica y media, pero sobre todo básica. Pero cuando hablamos de universidad nos referimos a formación profesional. Te estás formando para adquirir un grado y una calificación profesional. Y eso tiene que ver con la teoría, con investigación, tiene que ver con una línea propia de investigación y profundización de un tema en particular, para volverte experto en ese tema. Pero no necesariamente eso tiene que ver con tener un título que te permita ganar plata. Lo mismo que por ejemplo puede ser un magíster o un doctorado. El doctorado tampoco es para ganar plata. Sí, eventualmente te abre puertas porque tú puedes hacer clases, evidentemente que puedes tener más oportunidades para trabajos y para, digamos, calificaciones y posiciones en la cual puedas ganar incluso un mejor sueldo. Pero no es el propósito. El doctorado tiene que ver con un fin netamente investigativo, académico, personal. No tiene que ver con una cosa laboral. Para ganar plata hay que hacer todas las cosas que están fuera de la universidad. Trabajar, hacer un negocio, tener un grado técnico. Hay mil formas de ganar plata y que no sean necesariamente estando en la universidad. Y yo conozco un montón de gente que gana mucha plata y no pasó por la universidad. Es un hecho. Mi discurso no viene de una visión elitista. Que alguien me podría decir, oye, tú lo dices porque eres una persona cómoda. Para nada. Yo soy una persona que estuvo en la universidad y me ha costado un montón. Me ha costado un montón encontrar trabajo, poder realizarme en este ámbito. Se lo dice alguien que no es alguien cómodo. Se lo dice alguien que ha tenido que batirse con sus propias manos y ha visto como personas a su alrededor que no tienen título universitario y han hecho otras cosas, han tenido la vida un poquito más cómoda. Entonces, eso a priori. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque creo que con la generación de la gratuidad, la generación que proclama, que denuncia el término del CAE, se genera una nueva expectativa, una nueva promesa y un nuevo portazo en la cara. Porque el CAE, para mí, el CAE y todo lo que tiene que ver con esta promesa universitaria, lo que hablamos al comienzo. O sea, esta promesa que se hizo una vez iniciada la concertación, de que todos van a poder ingresar a la universidad y realizarse, ya vemos que fue un completo fracaso porque hubo una sobre oferta de profesionales calificados que no sabías dónde colocarlos porque la demanda era menor a la oferta y ahí tú tenías muchos profesionales dando vueltas. En el caso de las carreras que ya sabemos, como psicología, como periodismo, arquitectura también está, digamos, en varios arquitectos. Hay otras carreras que siempre van a tener campo como lo es derecho y las medicinas y puede ser también algunas ingenierías. Pero en general hubo un problema muy grande después de esta primera generación que llegó a la universidad. Y después viene la segunda promesa, que es la promesa de la generación del 2011. La de los jóvenes pingüinos del 2006 que después llegan a la universidad y el 2011 hacen un gran paro que dura alrededor de siete meses. Yo estaba en tercer año cuando fue esa gran revolución universitaria y yo de antemano me opuse a esa gran revolución universitaria. No lo hice con todo el carácter y toda la fuerza porque en ese tiempo yo era una persona apolítica. No era como ahora. Quizás si hubiese sido yo con mi actividad y mentalidad de ahora me habría organizado mejor. Pero en ese tiempo yo era muy ignorante en política porque no vengo de familia política, no vengo de entorno político. Entonces estaba solo y no sabía que existía, digamos, toda esta red de cosas que se estaba configurando recién probablemente en esos años. Todas las redes de nacionalistas, de derecha, todo lo no marxista, lo no izquierda estaba recién configurándose en ese entonces. Por lo tanto yo estaba solo, no veía a nadie alrededor pero aún así alegaba, aún así decía mi opinión y ciertamente que la respuesta de todas las personas a mi alrededor era con una tremenda arrogancia. Primero porque me señalaban de que ellos estaban haciendo algo por mí y yo no se lo había pedido. Pero ellos me decían eso, me decían, no te das cuenta que nosotros y el movimiento estudiantil está haciendo algo por tu bien. De plano hay una arrogancia ahí propia de los revolucionarios que creen que hacen cosas por el resto y ellos se proclaman a sí mismos portadores de una verdad, como que ellos son los héroes, los salvadores de la sociedad y muchas veces no dominan lo que están reclamando y lo que se les está imputando. Entonces ellos con mucha arrogancia en las discusiones me decían, es que tú no sabes, tú no sabes de esto, no sabes la realidad. Eres una persona que está en su propia zona de confort. No quieres dejar tus privilegios. Típicas estupideces que dicen la gente que adhiere a estos movimientos. Me costó, digamos, algunas amistades. Me costó varias discusiones desagradables también con gente cercana. Insisto, con esa prepotencia, esa arrogancia. Segundo motivo, segundo motivo que me decían, bueno, me decían que ellos estaban luchando por mí. Me decían que yo era inconsciente, que una persona individualista. Y nada más alejado de eso. A mí me molestaba mucho y les reclamaba lo siguiente. No puede ser que ellos que se autoproclaman como que su causa es la justa, su causa es la verdadera, pero ellos estaban dispuestos, por ejemplo, a joderle y arruinarle la vida a mucha gente que no quería adquirir a su causa y a mucha gente que tenía necesidad de que el año continuara. Porque hay muchas personas que estudian, por ejemplo, en regiones que son extremas. Por ejemplo, hay gente que viene de Magallanes, de Aysén, de Arica, y que está rendando. Durante el año. ¿Y qué pasa con esas personas? Estamos hablando de cerca de ocho meses de paro. ¿Y qué pasó con esas personas? Había otros que les estaba yendo bien, porque este paro fue como en abril. Había gente que en sus respectivos talleres, en sus respectivos ramos, les estaba yendo bien. Y eso se truncó. Y a otros que no les iba tan bien. Después, todos estos talleres, porque nosotros en arquitectura tenemos un ramo que se llama taller, y que dura un semestre. Después, este taller se liquidaba, digamos, en un mes. Entonces pasaban todos. Eso pasó al final. O sea, por ejemplo, el primer semestre fue truncado porque el paro empezó como en mayo, o abril más o menos. Y después, los profesores llegaron a la conclusión de que había que rematar el semestre en un mes. Que este mes era generalmente, si más no recuerdo, noviembre. Y después, el segundo semestre, era un semestre exprés, diciembre-enero. Para que vean ustedes el daño que le hicieron a la formación de muchos. Habían personas mechonas, habían personas de primer año. Que su primer año fueron básicamente tres meses académicos. Ustedes comprenderán que en un primer año de una carrera tan compleja como arquitectura, tener tres meses para entender una carrera, y el primer año ya es crucial, porque tú ahí tienes los ramos más importantes. Rematar esos ramos en tres meses es terrible. Pero estos tipos no tienen ninguna conciencia. Hablan de calidad. Hablaban de, ah, que la excelencia. Y no les importaba. No les importaba el devenir de sus compañeros de primer año que remataran algo tan importante en tres meses. ¿Y por qué? Porque ellos también les favorecía. Porque la mayoría de esa gente no eran de excelencia. Y eso les favorecía porque al rematar un taller en un mes, un taller que no te estaba yendo bien, remataron en un mes, pasabas al tiro y al final pasaron todo. Pasaron todo. O sea, hicieron que les regalaran esos ramos de ese semestre. Y muchos se apernaron. Algunos se apernaron en asignatura, otros se apernaron en temas, en la Federación de Estudiantes. Porque hicieron notorios. Pero ¿qué se sacó el limpio de todo esto? ¿Cuál fue la gran ganancia? Además de quedarse en las universidades, tomarse las universidades, rayarlas, dejarlas llenas de inmundicia, todos los baños, tomarse la sala, dormir y acostarse en la sala y tener relaciones sexuales en las facultades, porque eso es lo que hacen estos vagos. Y es lo que hacen toda esta cantidad. No todos, pero sí se aprovechan para hacer todas esas cosas en establecimientos que pagamos todos nosotros. Con nuestra mensualidad, con nuestro trancel, con nuestro endeudamiento y después hablan ellos de que luchan por el resto. ¿Y saben qué fue lo que se sacó el limpio? Que posicionaron a esta generación, Vallejo, Boric, Jackson, a estos vagos, los pusieron en la moneda. Esa fue la gran ganancia. O sea, toda esta manada de tontos útiles, de imbéciles, sacrificaron el devenir de sus compañeros, la calidad y la excelencia universitaria de toda una generación, para darle trabajo y asegurar de por vida a estos personajes. A estos personajes que movilizaron a todos los estudiantes sin importar las consecuencias, destruyeron las universidades, las convirtieron en laboratorios ideológicos y al final tienen a Gabriel Boric, que va a tener una pensión vitalicia como presidente. Aseguró a los 36 años, va a ser un tipo millonario que ni siquiera saca una carrera, que no ha trabajado un día nadie. Ese es el resultado de la revolución del 2011. Cada revolución, cada vez que aparece una revolución, una generación que promete salvarles la vida del resto, los tontos útiles, la manada de imbéciles que yo tuve como compañero y que comparto como generación, lamentablemente, se sacrifican para darle trabajo a 10 personajes y posicionan una nueva elite política. Eso es lo que ocurre. Y eso es lo que es esto, es el recambio de una elite política. Y eso es lo que pasó también con el famoso estallido, el recambio de una elite política. posicionaron a otra manada de babos que salían disfrazados, vestidos de Pikachu, a otro que decía que tenía cáncer. Ya, esos tipos nunca van a hacer nada probablemente. Están desterrados de la política. ¿Cuántos millones se echaron para adentro? ¿Dos millones mensuales? ¿En cuánto? ¿En un año? Saquen la cuenta. Saquen la cuenta. ¿Cuánto gana usted? ¿Cuánto tiene que esforzarse usted por tener un sueldo de consuerte 600 mil pesos y repartirlo en su familia? ¿Cuántos de esos profesionales que lucharon, creyeron, marcharon, hicieron todas las bobadas que hacen estos tipos, ahora están mordiendo el polvo sin su gratuidad, sin su condonación del CAE, con una estafa y con un montón de políticos apernados y con el país más arruinado que nunca? Lo que me queda así como gratificación es que yo siempre lo supe. Eso es quizás la única satisfacción que uno puede sacar. La tranquilidad y la conciencia de haber estado claro en estas cosas. De haber sido contrario a la revolución del 2011, la revolución pingüina también estuvo en contra. A mis 16 años ya tenía conciencia de de esta porquería. Estuvo en contra de la insurrección del 2019 desde un comienzo. Nunca dudé en votar rechazo. Nunca tampoco dudé obviamente en votar rechazo en el segundo plebiscito. Y aquí seguimos. Aquí seguimos. Somos una minoría. Siempre hemos sido una minoría. Pero es importante que sepan que siempre se los dijimos. así que a seguir informando y a mantener las convicciones y que no nos vengan a vender de que son otros los que son representantes de la paz en el país. Como está ocurriendo ahora con la gente de centro izquierda. Que ellos ahora se creen como los que están viendo esto. Se están dando cuenta recién de que el país parece que le pasa algo grave. Parece que el país está entrando en un estado de emergencia. Y ahí salen todos estos personajes exdemócratas cristianos que quedaron sin trabajo. Porque si hay una motivación que tiene el político no es el país sino el trabajo. Tener trabajo. Seguir cómo encontrar el resquicio para seguir amamantándose del Estado. Esa es la motivación de estos políticos. Por eso forman nuevos colectivos nuevos partidos que alianzan por esto alianzan por lo otro. Esa es la motivación. No hay otra. Y están todos preocupados de que pueda surgir el autoritarismo de extrema derecha en contra de lo que está pasando. Les importa más eso al autoritarismo al totalitarismo a la tiranía que están ejerciendo las bandas narcotraficantes en las tomas y los barrios vulnerables de nuestro país. Eso no les importa. Así como aparecen personas escandalizadas por lo que pasa en Salvador y Bukele y se van hablando de que mira ahora todos se enteraron que existe un país que se llama Salvador. Todos se enteraron que existe un país que se llama Salvador. Hace cinco años hace diez años Salvador no existía. Es un país enanito a nadie le importaba. Y todos los años moría gente miles de personas miles de personas de la forma más bestial y cruel que puede existir. Niños, ancianos, abuelitos, personas decentes gente que tenía que estar bajo el yugo de bandas criminales. Y ustedes no se imaginan el nivel de brutalidad de esas bandas. ¿Y quién dijo? ¿Quién decía algo de Salvador? Nadie decía nada. Ahora todos se preocupan del Salvador. Así que llamo con este video a la reflexión y a la rebeldía en el pensamiento. Si son pocos en su entorno, si ustedes son pocos los que hablan, los que han venido diciendo y no los toman en cuenta, que eso les dé más fuerza. Porque la inteligencia no es abundante. Cuídense amigos, que les vaya muy bien y nos vemos en el próximo capítulo de Pensando en la Nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!